El producto de hoy no está muy relacionado en sí con nuestra computadora, sino al monitor de la misma. Alguna vez se preguntó si no sería posible mirar televisión en su monitor LCD de 23 pulgadas, o si se pudiera conectar una consola de juegos o un reproductor de DVD al mismo monitor. El problema radica en que la gran mayoría de los monitores poseen solamente una entrada de conexión VGA o DVI en los más nuevos, y estas fichas de conexión son casi exclusivas de las computadoras. Para solucionar este problema les presentamos la sintonizadora de TV externa de la marca Keyword, modelo 1680X con control remoto. Este dispositivo tiene la particularidad que al ser una unidad externa ni siquiera necesita estar conectada a una computadora para poder funcionar. Básicamente lo que este dispositivo realiza es extender el tipo de conexiones que nuestro monitor puede utilizar, además de tener otras funciones más avanzadas. Por lo tanto, nuestro monitor, que hasta ahora solamente podía permitir entrada de señales por VGA, permite conectar señales de video a través de cable compuesto, video separado por componentes, e incluso conectar directamente la televisión por cable o la antena de la televisión por aire. La presentación de la caja de esta unidad es normal pero de buena calidad. Lo que es para destacar aquí es la presencia de un logo que nos avisa que la resolución máxima del dispositivo es de 1680x1050 y que no requiere de una PC para su funcionamiento. Esta resolución es importante ya que si nosotros poseemos un monitor con resolución 1920x1080, deberíamos comprar el modelo de esa sintonizadora con esa resolución para no tener pérdida de calidad al redimensionar la resolución de la pantalla y así poder aprovechar al máximo la calidad de imagen de nuestro monitor. Al abrir la caja lo primero que llama nuestra atención es la gran cantidad de cables adaptadores presentes. El contenido de la caja es el siguiente, la sintonizadora externa Keyword 1680x, un cable de audio estéreo con fichas mini plug de 3.5 milímetros, un cable adaptador de video de componentes con 5 fichas RCA, un adaptador para video compuesto con una sola ficha RCA, otro para poder utilizar un cable de video separado o S-video o también conectores de audio estéreo y video tipo RCA. Luego tenemos un cable adaptador para la entrada de video VGA de nuestra computadora, un control remoto, el transformador de alimentación, el manual del usuario y por último también se incluye un pequeño soporte en el caso que quisiéramos instalar la unidad de forma vertical. Desde el punto de vista externo la unidad es bastante pequeña y compacta pero con un buen peso, con una presentación en color negro brillante y la parte inferior en color plateado. En la parte superior de la unidad encontramos la ubicación del parlante integrado cerca del centro y más hacia el frente hay 5 botones básicos. El botón de encendido y apagado, un botón para pasar al siguiente canal de televisión, otro para volver al anterior y dos botones más para aumentar y disminuir el volumen respectivamente. En el frente encontramos un indicador luminoso de encendido de la unidad y el receptor infrarrojo del control remoto. En la parte posterior están todos los conectores de entrada y salida, estos son un conector especial de entrada VGA para conectar la PC, un conector de salida VGA que va hacia el monitor, una entrada de audio y una salida de audio para conectar parlantes o un equipo de audio. Luego encontramos el conector MMI que se llama conector multicable de audio y video de entrada. En este conector se conectan todos los adaptadores que vimos anteriormente dependiendo del tipo de conexión que utilice el equipo que queremos conectar. Y por último tenemos el conector para la alimentación eléctrica y el conector para la antena estándar, ya sea una entrada de video por cable o por aire. Una vez instalado el sistema podemos tener conectado por ejemplo la televisión por cable, una consola de juegos como Playstation 2, los parlantes de salida ya que el sonido integrado de la sintonizadora no es muy bueno debido al tamaño de su parlante y también podemos tener conectada a nuestra PC aunque no es indispensable. Luego de configurar los canales de TV, la calidad de imagen y la resolución, podemos pasar de un dispositivo a otro con solo presionar un botón del control remoto. De esta forma el monitor de nuestra computadora que anteriormente solo aceptaba la conexión desde nuestra PC, se puede transformar en el centro de entretenimientos del hogar y podemos ahorrar mucho espacio y dinero ya que no hay necesidad de comprar un televisor adicional y obtenemos una imagen superior a los televisores convencionales de tubos. Entre las ventajas adicionales que brinda el producto tenemos el poder utilizar una relación de aspecto ancha, eliminando así las bandas negras arriba y abajo de la imagen en las películas. También podemos observar varios canales al mismo tiempo en pantalla, hasta 9 canales simultáneos. Además tenemos la funcionalidad Picture in Picture que nos permite mirar una imagen en pantalla completa y simultáneamente podemos mirar una pequeña imagen de otro canal u entrada de video. Por ejemplo, podríamos estar trabajando en la computadora y tener una pequeña pantalla de un canal de televisión en alguna esquina del monitor. Los únicos aspectos relativamente negativos son la utilización de parlantes muy chicos en la unidad, por lo que es recomendable la utilización de parlantes externos para el sonido y también hubiera sido ideal una salida de audio digital para poder conectar equipos Surround y Home Thether, aunque esta no es la funcionalidad en sí de este equipo, y también se puede solucionar haciendo una conexión separada del audio hacia el equipo Surround. En conclusión, la sintonizadora de TV externa Keyword 1680X es un accesorio muy versátil, que no solo nos permite poder mirar canales de televisión en el monitor de nuestra computadora, ya sea LCD o CRT, sino que podemos hacerlo sin la necesidad de tener encendida la PC y tener que instalar algún tipo de software en la misma. Algo que sucede con las placas sintonizadoras internas o adaptadores USB. Adicionalmente nos permite conectar otros equipos como una videocassetera, un reproductor de DVD y una consola de juegos entre otros, y poder utilizar el mismo monitor para poder disfrutar de estos con la calidad y la resolución de un monitor LCD de alta definición. Podríamos decir que la sintonizadora Keyword es el equipo ideal para aquellas personas o familias que todavía poseen un televisor CRT y que no tienen la posibilidad de comprar un televisor LCD, pero tal vez tiene disponible un monitor de 23 pulgadas con resolución de alta definición en su computadora y desean utilizarlo para mirar películas y televisión. Esta solución proporcionará sin dudas una calidad de imagen muy superior al televisor CRT y a un precio más de 10 veces menor que comprar un televisor LCD, sumándole la versatilidad y las funciones avanzadas de la sintonizadora.